Las calles son del pueblo, las calles son del pueblo. Aquí estamos en Bayamón y la policía nos está bloqueando el paso. Las calles son del pueblo, están imitando la fortaleza. La policía está imitando la fortaleza. Bayamón pide la renuncia a Ricardo Rosselló. Aquí están cayendo las fuerzas de choque, también están imitando la fortaleza. Las calles son del pueblo y nosotros queremos manifestarnos con libertad. Las calles son del pueblo, las calles son del pueblo.